Porque yo considero que es importante... Aquí está, esta es la imagen del día. El gobernador de La Guajira, Francisco Kiko Gómez, que iba a ser capturado por el CTI de la Fiscalía en el municipio de Barrancas esta noche, creó, junto con sus amigos y partidarios, una especie de azonada contra los funcionarios judiciales que iban a hacer efectiva la orden de detención. En medio de confusas versiones, fuentes creíbles le dijeron a Noticias Uno que agentes de la policía, al parecer pasados de licor, golpearon a los funcionarios del CTI para impedir que estos detuvieran al gobernador.